¡Oh! ¡Ah! Controles Guardacuajas Guardacuajas ¿Qué es eso? Conducción, demolición No creen Pausar, no se debe realizar Ok, algunos de los muy extraños Clásico Oh, sango ¿Qué es esto? ¿Esto es uno por uno? ¿No con estas? ¿Qué hayas? Porque tiene que la misión Ha salido al menos a Un seno adicionado con tres cuarenta y seis O más, no está muy bien Gana al menos cinco mil años Ok, es como el típico fuego De Fein Club ¿No? Wow ¿Veo? Bueno, mirá lo que es para la resta Y de aquí Oh, qué bonito Qué bonito Me pide a huevo, cara, eso Para acá Para acá Es como el típico fuego de Fein Club De las tablas Está bastante distante Ah, para que los vendas No Creo uniones que agujas ¿Cómo era todo? ¿Qué era el típico? A ver, a ver, ¿cómo? 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 ¿Otra vez, por favor, porque soy lento ¿Cómo cambio de dirección? Ok, a este güey le pones pausa Ese güey lo saca Lo pica A la mierda, mantiendo una chingada Bueno, le pongo ¿Cómo? ¿Cómo saca algo? Ok, ahí va Poco a poco No entendí mi mierda Me lo podría hacer Pero vale ¿Qué pasa si lo pico ahí? Ok, ahí continúa Ah, lo volteas Ay, fíjate Qué curioso Dirija los trenes a las orientaciones de su color Hay que sacar esta Ok, espérate, carnal No puedo sacarle de aquí Ahí está, ¿cómo no? Como en este lado Ok, está curioso No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Por acá No, no, no 碰 la parte Para lo otro No puedo cambiar la dirección todavía de la de arriba Nooo Rápido, rápido, rápido Ahí está Ahí yo creo que ya es Este huevo Este huevo Este huevo Este huevo Ahí le vamos agarrando el dedo ¿Qué es ahora este huevo? Ya que llega por aquí Este huevo ya sacamos el problema Oh mierda Pero no tengo Ok No hay nada No hay nada Ya cuando hacen un montón de suerte Está complicado Pero Miren Qué loco Estabólico 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 Y van a representar un juego Para un niño Estabólico Yo creo que sería esto Con grandes colores Aquí es el tren Voy a llevar Cada tren A su futuro Ok Puedes adelantar el tiempo De septiembre Octubre Ni perro Ni perro No pudimos Yeah Yeah A nuevo Cansellitas Objetivos de la misión No dejes que ningún tren Equivoque su destino Haz salido Al menos Tres trenes adicionales Gasta Al menos 60 mil bar 60 mil pavote ¿Qué hiciste con este? No te estás llorando ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué mierda estoy haciendo? Yo sé que estoy haciendo Espérense güey Pállan y construyan Ya sacaron Es que las pinches vueltas What? Bueno está bien No eres nada No eres Dios santo Soy que si me fuera esto Ok ahorita lo grita lo sacamos, aguanta cámara padrino, como vas? veiste para acá no pasa nada que esta aquí bueno la vamos a poner aquí porque la caja no se vaya a salir y ahorita va a salir la amarilla otra ciudad 3, 2, 3, 4, 4 apúrate apúrate no es que se me hace cargando la fabrica la fabrica muy bien esto es por la entrada esto que este esto que este volteado a ver el amarillo para el azul wey no mami esto es mas revuelto yo que nada a ver para el azul wey este va a pasar aquí para el azul que va a pasar aquí tiene que llegar a huevo primero eh este amigo salio primero y esta que te da las vueltas ay wey esta aquí era el tren esto pero caballo y oveta unos champuñones mágicos de estos que te hacen volar a apúrate wey ahora el rojo ah oh ya lo hacen que loco ok wey rojo Es que no tengo mucha experiencia la verdad, si ya quieres te voy a pasar para allá, podríamos hacer otra vía aquí, o aquí, o aquí, a ver, ah, ay wey, casi le acabo, no, si era para el otro lado, fuck, no mueras, no mueras, no mueras, para el otro lado, esperate wey, ahí está, uy wey, no somos, esto es para el rojo, esto es para las invasiones, se me complica, se me complica, a ver, entonces esto va para el rojo, aguanta, aguanta las carnes, volteamos, vamos a pasar, ahí está, ahí está, ¿no? Acuérdame, se le robó, ¿no? Charles, espérense, ¿no? Y este, bueno, va a ir para el amarillo, fuck it, está, está cabrón, acá, 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 va a ir para el rojo, ahí está, ya cambiamos, este va para el rojo, ahí está, ya cambiamos, el gallo, el verde está acá, uy, ya salió otro, ¿y cuánto me había dado? What the fuck, está bien los mochones, ok, estamos para el rojo, ok, para el amarillo, chale, espérense, ¿no? Ja, 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 se pone muy, muy loco, yo, ok, la vida está acá para el amarillo, así, y, gangos, wey, soy malo para, para esto de los trenes, barquito, trenetito, carrito, todo eso es un pez, ¿no? ¿Cómo para esto? Pero este como le voy a hacer así, no, 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 para abajo, eh, este va para el azul, eh, este va para el azul, ah, lo que va para el azul, voy a poder hacer así, no, 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 este como me pongo, este no ha salido, este para el rojo, podríamos hacer aquí una construcción, super mega mágica, ¿no? ¿no crees? ¿Esto puede hacer aquí? No, esto puede hacer aquí, hay un poquito del dedo, ok, este es un rojo, ok, eso es un diálogo, ok, lo hago esto para el verde, este es para el azul, ok, este es un dedo, y ese es choque, eso puede encontrar, eso me es ver, ¿no? porque el vero, bueno, pueden encontrarlo, ¿no? vamos, vamos, vamos vamos, vamos esta 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 vamos a cortar este este va para el amarillo y aquí nos va para el amarillo esta bien fuerte esta chido Alfredo, la verdad si me gusto como vas cambiando tu las direcciones las direcciones la verdad esta padre para el verde si me gusta este es el verde como no como no si te tardas pierdes pierdes dinero muy tranquilo si te tardas esto lo hubiera quitado si te tardas voy a ir directo no es lo que ya se luce este estuvo mas locochón eh no se si les esta gustando el juego no tendre super graficas pero su estilo minimalista hasta eso me gusta como saben odio los juegos minimalistas a salirme entonces no se que es esto como se sacan los juegos de finalista jaja y como ven lo hemos pasado mucho mas otro esta bien locochón gana al menos 50 mil destruye objetos por un total de 20 mil evita los accidentes esposo wow y el azul ok Ya yo lo voy a se os va a hacer una dos tres una dos ¿Puedo destruir casitas y la chingada? ¡Órale! ¡Naaaah! No sé que era eso, pero lo puse Ok, y ahora... ¡Ay, güey! ¡Ya salió una lanza! ¿Y cómo voy así para conectarlo? Es lo que no inviendo para nada Ok, hasta que me pide ese güey algo Voy a conectarlo porque no sé cuál es igual Y así tendría que hacerle la vuelta así Y es que, ok, me pide una lanza Yo puse un cartillo No, pero está un poco distinto Creo que el chongo iba Ok, ya me pide para el rock Para el rojo Para el rojo ¿Puedo seguir intentando pasar? Abuelitos que no sirven Para el rojo Oh, es que para... Uy, uu Es que como... Espérate Así, ¿no? Digo, eso es como que lo más Este es para la full Ahorita vamos a poner un pez ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ay, no manches! ¿Cómo te comportas todo bien chido? Está bien pro este pedo Está bien pro ¡Para la full! A ver si no me... No, porque viene el otro No, ¿saben qué? Vamos a detenerlo No voy a hacer algo Pásale padrino ¡Oh, va a estar en el aparte, güey! Este ya puede faltar Este ya pasó Pero también Ahorita que pase este camión Seguirá para que se vayan a la planta ¿Qué es esto? Amareño Para el rojo Ok, aguantenme Ok, está Ahí está No, hasta ya más Ok, quitamos la salicera Ok, ok Esta la quitamos así Ah, cheto Si te quiere ir para allá Puedo hacer una intersección así Porque la verdad Yo no he querido No puedo No me alcanza el dinero ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿O podríamos darle la boca? Sí A ver No 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 No, está Chetos ¿Qué acabo de hacer? Me acabo de revolver más cañón que nadie ¿A qué vas a ver este? Sí Así Y así Y así, ¿no? Va para allá Y este es el amarillo Oh, shit Espera, esperate Espera, esperate Me creo que Este güey va para el amarillo Sí Ah, es que me mandó otro Un morado Salió Wow Y luego amarillo Vamos a construir Este Vamos a ver Espera 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 ¿Qué es eso? No me lo he hecho el dinero ¿Quéısal Un morado? Muy corto Se me acabó el tiempo Bueno amigos, que gusto aquí Espero que les haya gustado Está en Steam para que lo compres Está bastante barato Y bueno, les voy a dejar el link en la descripción Por si quieren el juego Para sus pequeños, para sus frenes O para algún amigo Que digan, ¿sabes que tú no sabes de frenes? Cuenta jugar esto Nos vemos más tarde ¡Gracias!